Todo el mundo pendiente de esta cita histórica en España. La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, llegó este sábado al juzgado de Palma de Mallorca para declarar por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. Se trata del interrogatorio del primer miembro de la familia real que es imputado por la justicia. El juez busca determinar si Cristina cooperó en las presuntas actividades delictivas de su esposo, Iñaki Undar Galín, sospechoso de malversación de fondos millonarios mediante una sociedad sin ánimos de lucro. Según uno de los abogados de la acusación, las primeras horas del interrogatorio transcurrieron con respuestas evasivas por parte de la infanta, quien se desvinculó de las actividades de su marido alegando simplemente que tenía mucha confianza en él. Separados del tribunal por fuertes medidas de seguridad, un grupo de personas se manifestaba contra la monarquía. Muchos creen que no se respeta la igualdad ante la ley, aunque otros guardan un poco de esperanza. La imputación de Cristina supone un duro golpe a la monarquía, que desde hace años ve empañada su imagen. ¡La coroña española!